Con la presencia de más de 60 jóvenes beneficiarios, se dio inicio al programa Fortalecimiento de Empleabilidad Juvenil, trabajo conjunto entre el FOSIS y la Gobernación Provincial de Arica, que buscará reconocer, fortalecer y desarrollar las capacidades personales de los jóvenes, con el fin de aumentar sus posibilidades de empleo en el mercado laboral, dependiente o independiente. La actividad encabezada por el Intendente Surrogante José Durán Asemir y el Director Regional de FOSIS Álvaro González y además de otras autoridades, sirvió para comunicar a los jóvenes la gran oportunidad que este programa ofrece en materia de elaborar un plan individual de inserción laboral, identificar las alternativas que ofrece el mercado y las características de las actividades económicas. En este sentido, el Intendente Surrogante acentuó que esta iniciativa es clave para el desarrollo de los jóvenes de la región. Son programas que tiene la Gobernación en conjunto con el FOSIS, tienen como focos que nosotros capacitemos a nuestros jóvenes y tengan una oportunidad de trabajo para cualquiera de las áreas en las cuales nosotros estamos trabajando, como es la agricultura, la industria, el turismo, la minería. El programa Fortalecimiento de Empleabilidad Juvenil, que se extenderá hasta el 28 de octubre del 2011, también tendrá la finalidad de fortalecer el aprendizaje de los usuarios y usuarias a través de tutorías personalizadas y asistencia técnica, lo cual permitirá mejorar el desempeño de cada unidad económica que presenten los jóvenes. Las herramientas que se entregarán a los beneficiarios a través de este programa es vista por el director regional de FOSIS, Álvaro González, como uno de los grandes hitos que FOSIS tiene programado para este año. Para nosotros la empleabilidad juvenil es fortalecer capacidades a la gente y no solo la parte económica, sino que también entregarles las herramientas fundamentales para que puedan enfrentar un trabajo nuevo y el trabajo que vamos a desarrollar con la gobernación hoy día va a ser para fortalecer también más capacidades y a la vez entregarle todas estas herramientas fundamentales para la gente para que pueda enfrentar con mayor fe y confianza un nuevo trabajo o también dejarla trabajando en algún puesto formal. Con un monto que superan los 22 millones de pesos, el programa Fortalecimiento de Empleabilidad Juvenil se enmarca además dentro de los siete ejes que el gobierno de Sebastián Piñera tiene contemplado al finalizar su periodo, siendo la superación de la pobreza el principal foco de trabajo del primer mandatario.